¡Ey! ¡Muy buenas las dejan a todos mis señores! Estamos en un episodio más de... Terraria, adiós zombie, adiós zombie Estamos en un nuevo episodio de Terraria Ya, gracias que vamos a Pasar a Harmon ya, después de mucho tiempo Ya vamos a pasar a Harmon, y ¿qué hay de novedad? Pues ya me hice la mil tiburón Con un chingo de balas de meteorito Yo no sé por qué vergas, me hice un verguero Pero me van a servir mucho ahorita Déjame guardar mi cochinito Aquí esas cosas Después van a haber unas sorpresas Tengo un chingo de muñecos vudú Y tengo al muñeco de vudú Del boanero, o sea Del ropero, este cabrón que sale Que es el de la mazmorra del esqueletron Van a ver el episodio Antma El siguiente episodio ¿Para qué sirve esto? Y van a ver que muchos no van a saber Muchísimo, sí, porque esa era para Nada más para PC Luego agarré la muramasa Que la muramasa la agarré especialmente Para hacer esta espada Que nos va a servir de mucho O sea, la espada de la noche Ya tengo todo esto Ya lo tengo Esto lo vamos a hacer también Si podemos en este capítulo lo hacemos Y poco más También hice ya todo completo de esto Y se completa la armadura Que es para matar ya al muro de carne Tienes el staff este Que no sé que es el IMP Cabrones No sé, me trabé tanto Que no sé el MMP También hice esta herradura obsidiana Que se hace con la cabecita de obsidiana Y una herradura que se encuentra En las islas del frontantes Esta ya la completé Tengo esto, tengo esto Y... ¿Por qué tengo esto todavía? No entender show ¿Por qué entender eso? Y yo no sé por qué los perros están ladrando Déjame equiparme esto Y también combiné uno de regeneración de maná Con una de estas Y me creé una poca mejor Luego, también Los diablitos me dieron Aguadaño demoníaca Con 40 daño Es que ya vamos a encarregarnos para abajo Ya dice la plataforma Hasta abajo Así que con Gracias a esta cosa Es que no nos vamos a dañar Anula el daño por caída Así que La tenemos fácil Nomás es de calcular Porque por aquí hice Hice todo pinche No vengas, no vengas, no vengas No vengas El pico para los siguientes minerales Necesitamos el de misma esta piedra Ah cabrón Pues cuánto no he venido Si no he jugado ya nada ¿Por qué? Van a ver La fucking plataforma Que sí me pasé de verga Yo me hallo del otro lado No de este Me pasé de verga Con la plataforma Se los pinches Ah, ahora sí ya apareciste Y ahí está el pinche duende ¿Y por qué no? Ah, se fue a la Se fue a otra casa a vivir Ve a la plataforma De La plataforma la hice súper larga De costa a costa la hice Así que vamos a irnos De costa a costa Deja de ponerme ya Mi pinche está Para que estos cabrón No empiecen a enfadar Vamos a equiparnos Esto acá La guadaña Por si acaso Esto también Por si acaso Ay cabrón Y ahorita me chuto Las pociones Que necesitamos también Que nomás son de curación Y la de piel de hierro Nomás por si acaso La necesitamos Vámonos a encarrerarnos Ah, estos güeyes Lo malo es que te ponen Como Te ciegan los cabrones No puedo Creo que con esta armadura Como que pesa más El jugador Y no puede correr rápido ¿Qué pedo? Ah, está sonando la alarma ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver ¿Se acuerdan de esta alarma? Ah, es que Está mal Está mal La 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 hora del otro celular Es que Este celular El otro El que siempre ha unido A veces la alarma Lo utilizo también Para Como despertador Cuando me voy a trabajar Lo pongo Y vámonos También Creo que también Aquí depende mucho Del muro de carne En qué posición está Si estás Posicionado Así A la izquierda O a la derecha Y eso también influye En su aparición Así que vamos a Correnarnos Ya que necesitamos Mucho espacio Para matar este cabrón Porque Ustedes saben Que no tenemos Una Ni tenemos buenas armas Ni tenemos buena armadura Como para matarlo Así rápido Si Y para que también Nos maten Nosotros no tenemos Una buena armadura No nos mate Esa lavadura Mejor que hay Antes del hardmob No hay otra Más Lo que No mames Ni 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 saben Cuanto No me Empute Por poner Todo esto Por tantos monstruos Que te ataquen Lo más castroso De este juego Poner Plataformas Y que te empiecen A atacar Es por eso Que un día Un día Que tenga con alguien Que grabar Que viva Cercas de mi casa Voy a hacer una serie Con ese Güey Porque no mames Suena de que sea De dos Pues si conviene Mira todo lo que tuve Hice más posiones De hierro De hierro Para no quemar Porque a veces Me tumbaban Los cabrones Y son bien hijos Y son bien hijos De puta Déjame Ya Que pedo Ay 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 Casi me caía Ay papaya de celaya Deja primero Chotarme Mis pociones Güey Hasta estoy nervioso Por este cabrón Miren Miren Quien Antes si lo desperté Pero me fui a la verga Me fui a la verga Porque me apareció El cabrón Y no Es que un pinche Diabrito Como lo maté Se cayó a la lavas El El La 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 Ay wey No 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 Quítate de ahí 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 Cabrón Brandon ha llegado Quien es Brandon Ah el guía Si se llama el guía Brandon Vamos 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 Cuanto Ah Que ya lo vas a matar A huevo A huevo A huevo Lo malo es que empieza a atacarse Con sus putas mamás De cabrón A huevo En tres Dos Ay cabrón Se bajó su ojo Dos Ah no Dale que da vida Dale que da vida Lo bueno que estos ojitos Nos da vida No que sus Aguado Pasamos a hard mod Pasamos a hard mod Yo si Eh típicos bug Típicos bug Típicos bug OP Que no aparece Esta cosa A la verga Yo no quise este láser Bueno Bueno Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Se dan cuenta Que tanto Se buggeó Esto Que apenas Parece que Tiene un retraso Mental esta cosa Yo lo que quiero Es su arma La arma Que nos suelta El muro de carne Lo cual Fuera de cámara Lo voy a farmear No mames Es una gran chetada Hard mod Que tenemos en sorpresa En hard mod Jefes Malos Más difíciles Más difíciles Cuando llueve Se pone Más difícil La cosa Porque te empiezan A castrar Estos bueyes Y vamos a ir A quitar Los altares ¿Por qué? Porque yo lo Y porque Cierra la puerta La espada de noche Que está Súper chingona Esa espada Pero Si Ya estamos en hard mod Así de fácil Siete minutos Y ya nos cargamos Al muro de carne ¿Por qué? Porque así es Y porque Siler es genial Y por qué Porque yo lo Y a la perga Ya estamos en hard mod Van a verlo A ver Espero que aquí Me toque titanio Porque el titanio Es la mejor La mejor Mineral Antes del Del Ay güey Ya me estoy pasando No, no Es más acá No, no, no No te pases Antes del De las De los minerales Que te dan Los Los mecánicos O la clorofita Que también es Súper, súper buenísima Súper buena Y mala hierba Que también voy a Ah, aquí se hace Más difícil No me acordaba Te ataca un pinche monstruo Tan Puto castroso Que nos fue Taicho Que el licho Nos sirve para crear Ah, sí, cierto Después de hard mod Empieza a salir El muro El muro El Ay güey Ay güey Que si no se pone Esos cabrones También son difíciles Ah Ah La primera La primera Alma de noche Es la Una de las primeras Güey Hazte para allá Uno de los Ah Vergas Que no tengo vida Cabrón No empieces No empieces Lo bueno que tengo Este libro Que daño Un verguerísimo Lo malo es que No tengo Ay güey No tengo vida Perros Que si no está Más difícil Esta zona Sí Están más difíciles Aunque este Aunque este No lo crea Terrible Vamos a quitar El altar Di que está Buggeado Este altar Di que no Di que está No mame Güey Que no se me buggea A mí Lo bueno que ya tenemos Dos Lo bueno que Con estos grandes mundos Es que ya salen Más minerales Más cosas Ya vieron que ya Tengo dos De almas De la noche Que nos Esas son Super esenciales Ya en este juego Super esenciales Hice más casas Porque El mago Teníamos que Tenemos que buscarlo Primero El brujo Lo tenemos que buscar Por lo mismo Para que Ay dios mío Donde está Donde está Donde está el librito El brujo Es el otro NPC Que tenemos que buscarlo Para que nos suelte Su Bendicimo Con paladium Nos tocó titanio Yo lo sé Porque tanto que he jugado Terray Con tantas cosas Que he destruido De estos putos altares Y así Nos toca Nos toca Mitril Mitril Este mitril Lo vamos a ocupar Ah no Lo que necesitamos Es ese Andamete O como se llama Ese pinche mineral Que también lo necesita Andamatita Que sirve para crear La Una Nos sirve para crear Un yunque No un yunque no Que diga La Ah pendejo Todavía no hago La espada de noche Que pendejo Espada de noche Putos bug Miren mi espada de noche Nos Luego se van a dar cuenta Para que nos sirve Esta espada Después se van a dar cuenta De que nos va a servir Esta espada Nos sirve para crear Otra espada Super chingona Y esa misma Crear Otra espada Más chingona Ay no 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 Bueno veo por los Pichiletreos de la izquierda Y ya no tengo vida No me había dado cuenta De esto Lo bueno que nos puedo Chutar toda la vida Que queramos Bueno no tanto Porque necesitamos Una cosa Para que la Para que podamos utilizar A cada 30 minutos No No esperar un minuto La poción de regeneración Ya después la No sé No me acuerdo Quien nos la suelta Pero ya después Ya despuésito Porque no me acuerdo Quien nos lo suelta Igual Sakamoto sabe todo Usted carnal Lo amo Cabrón Ya se lo dije En el En el especial Mil subscriptores Que dan el especial En el especial Un año A la verga Pues no mames Lo que me encanta Esos mundos Que hay un chingo De minerales Y esos pinches minerales Nos va a servir tanto A la verga Aquí hay uno adentro Si alcanzamos No 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 Ahí vienen los espectros Ahí vienen No venga No venga Lo bueno que ahora Si ya no Si me acordé bien De poner El El Ay reloj rápido Esos reloj No me han interesado No 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 Sabía que no iba a matar Así son de cabrones Esos weyes Ya al rato Cuando tenga más tiempo Y cuando tenga que venir aquí Ya huevo Vengo por más minerales ¿Dónde estás tú zorra? Si ya Ya me sé Quien llegó Ya ven Ya hice más casas El día llega Luego Luego Necesitamos buscar A este cabrón Necesitamos dejar Unas cositas Como Como esto Que no lo necesitamos Estos Miren Papaya Lo que quería Cabrones No mames Esto se está yendo Mejor que antes Esto lo guardamos Esto lo guardamos Esto lo tiramos Esto lo guardamos Por si acaso Voy a necesitar más cofres Esto también Esto sirve para combinar cosas Yo estoy combinando cosas Así que Hay que buscar los nuevos minerales Para que no se quiebren la cabeza En andarlos buscando Hagan una poción Que es Nada más Y nada más Que esta Que se hace con raíz intermitente Luz de luna Y oro Y creo que por aquí Tengo unas Porque no he utilizado No he utilizado tantas pociones Mmm Si tengo tres Esa de espejiolo Sirve de mucho Nos dice donde hay Minerales Cofres Y Cosas así raritas Como Ah Como se Ay wey No me acordé Aquí paladium Es el primer Es el único Que podemos picar ahorita Los demás son Necesitamos el mismo El mismo De paladium Para crear El taladro O pico Como ustedes gusten Ya que quiero Un pinche taladro Porque todos los taladros Son más rápidos Y este pinche pico Es más lento Que su puta madre Súper lento Y no me gusta este pico Nunca me ha gustado este pico Nomás que es necesario Para picar estos minerales Súper necesario Como me dijo Como me comentó Un Suscriptor De que pico necesitábamos O que se necesita Para Para picar esos Nuevos minerales Después de entrar al Hardmoth Nada más Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Es lo malo Que entramos al Hardmoth Y empiezan Decastrosos Muy Muy Decastrosos Ay cabrón Yo sé que Por todo Por toda la zona Toda la Toda esta zona Hay muchos Muchos minerales Y yo no mames Ni saben cuánto minado Y lo que me falta minar Y es que lo bueno De amantitita A la amantita Esa nos sirve Para crear Además del crafteo Para crear a okra Nos sirve para crear Si no me equivoco Las Un El siguiente horno Que Lo vamos a necesitar El siguiente horno Para hacer Muchos Para hacer Los siguientes minerales Y mitril Lo necesitamos Para crear La El siguiente Yunque Que también Lo necesitamos El yunque Para crear Minerales Y más cosas Ay wey Ya Harmo Ya me siento Más alivado De estar en Harmo Ya no me están Presionando Pinches 14 capítulos Y apenas En Harmo Imagínense Ah también Para Por las salas También Siguientes capítulos Vamos a estar Farmeando Y farmeando Y farmeando Tantas cosas Creando cosas Haciendo de todo Porque No necesitamos Yo voy a estar aquí Un buen rato Minando estos mineralitos Tan ricos Y que Que no encuentro No mames Es que lo bueno De las Que combiné Las dos cosas Es que Nos podemos Atrapar en la pared Y no nos caemos Muy buena selección Y la andamitita Nada más Y nada menos La encontramos Hasta el fondo De los mundos Casi llegando Al inframundo Ahí encontramos Este mineral Nada más Y no lo sabían Ahora lo saben Papás Nada más Encontramos Ese mineral Hasta allá abajo Y es súper útil Voy a crear Otros mundos Voy a hacer Igual una plataforma Chiquitita Voy a matar Y espero En una de esas Que nos encuentre Titanio Porque el titanio También es Muy 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 bueno Igual que la andamitita Pero la andamitita La vamos a necesitar Mucho por si Queremos farmear Cosas Como Okram Que deja más cosas Que no sé Qué tantas cosas Deja Y lo bueno De tener Ya Un pico Mejor Es que Ya no vamos A tener problemas De andar picando Bien lento Ya wey Ya vamos a dejarnos De esas mamadas No encuentro Otros minerales Wey Nomás estoy encontrando Palladium Palladium Nada más También vamos a ver Aquí estoy dejando Que crezca Y aquí está El otro mineral Ah Que no lo podemos picar Claramente está Aquí estoy dejando Porque quiero que crezca Uno de los arbolotes Para que me suelte Su ¿Cómo se llama? Su 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 Ay wey Sube Ah bueno Su Ay ¿Cómo? Ay wey Se me olvidó Ay que no suelta Esta mamá Sí Para crear Para que Crear Y que nos llegue El pinche puto Del ¿Cómo se llama? Este NPC Del NPC Trufa Necesamos Saben que necesitamos Lolo Y necesitamos Una semillita Y nada más Y por eso estoy Esperando Esperando A que se me crezca Hay un chingo De esta zona Déjame ir a mi casa No Sí porque ya se va a acabar Este capítulo De cual Ya pasamos a gramos Gracias 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 a Gebus Al gran Gebus Ya tenemos una mejor arma Vamos a tener Un mejor pico Que a Un taladro ya Que los traslados Son mejores que nada A mí me gusta más Tener un taladro Que Que El pico Aquí vamos a No mames Eso del mitril El mitril también es bueno Pero yo necesito Titania Así que Tengo otros más mundos No sé si en el mundo Del De Este ¿Cómo se llaman? Los otros mundos Saya Aunque no lo creo Papaya Miren quién está aquí Miren quién está aquí A huevo No tengo dinero Y necesitamos comprar De estas cosas También Este wey Si no lo voy a dejar Escapar Este wey Si quiero que llegue A la casa Directamente Son de los NPC Que necesitó De a huevo Solo por esas pociones Porque la vamos a necesitar Junto con A ver A ver Papá Lingotes de paladio ¿Cuántos podemos crear? 25 Papá Nuestro primer Taladro Que tiene 130 Potencia de pico Y podemos ya picar Andamatita Y titanio Y fíjense Que necesitamos Otro horno Más ¿No? Déjame enseñarle El otro horno Si es que no se me Se le ocurre Cerrar este juego Porque cada vez Que entramos a Haramont Y descubramos Nuevas cosas Se nos cierra El juego Inesperadamente Ah no No podemos crear Porque necesitamos Mismos Encontrar el Mitril Y ya tengo Este cofre lleno Este cofre No está tan lleno Adiós Adiós Y bienvenidos Seas ustedes Necesitamos esto Y ya Tenemos un pico Mejor Vean La Ah ya Destruí mi casa Wey Vean Ya Ya es más velocidad Wey Ya es más velocidad No mames Ya aquí encontré Otro altar Del slide Y ya tengo tres Así que Para farmear esta cosa Ya tampoco necesito Ya yo destruyendo Mi pinche Humen de casa Wey Así que voy a estar Farmeando poco a poco Los minerales Weyes Así que Siguientes capítulos Vamos a estar Farmeando Y farmeando Y farmeando Les va a estar aburrido El siguiente capítulo Voy a farmear un poco Y ya vamos ahí Poco a poco Farmeando Más y más y más Voy a empezar A investigar También que vamos a necesitar Más de E-Short Vamos a necesitar A ver Que horas nos llega A ver Dónde Déjame ver Dónde está el puto Este putito Sigue acá abajo Lo que necesito Es destruir Nada más Y nada menos Que una casa Que está acá arriba O sea La casa La siguiente Porque Se me olvidó Porque puse Por si acaso Llegaba El siguiente Por si acaso Llegaba otro NPC El wey Del Del ¿Cómo se llama Este wey? Del ¡Ah! El pendejo Se me olvidó Que aquí No sale Guillermo Guillermo Que es el Que nos deja Las Nada más Y nada menos Que las Aquí voy a destruir Voy a destruir Nomás la casa ¡Ah! ¡No! Bueno Bueno No, 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 no No quería que se Farmeara aquí Pero ni pedo Aquí lo vamos a tener Al Al Mago Pero bueno Mis leyes Espero que les haya gustado Este capítulo Que me apoyen Y se suscriban Espero que Les haya agradado Este episodio Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Adiós!